Lin May no se queda callada y como una de las activistas dentro de la comunidad LGBTQ+, explotó en contra de Yuri, quien fuera una de las divas gays más importantes en México, pues no le parece congruente su discurso con su comportamiento. Que somos seres humanos todos y que si va a estar en ese plan, que si ya se retire, porque hay que apoyar a toda la comunidad gay. Es que está mal Yuri, porque ella tiene una religión que la verdad no la entiendo, porque enseña todo el cuerpo y anda propagando su religión y siempre la veo encuerada, no sé qué religión sea esa. Con miedo a ser agredida por el actor, Lin se mostró confundida ante la reciente actitud que ha tenido Alfredo Adame, pues aseguró que de joven no era así. Además, le pidió pensar su postura con su hijo Sebastián, pues ella lo considera un ser humano maravilloso. Pero es que Adame es de los que se arrancan y te rompen el hocico, así es que mejor yo me quedo calladita. Adame es un muchacho bueno, yo no sé qué le ha pasado últimamente, que le han metido en el culo, porque se ha puesto tan nervioso, porque él era muy lindo cuando hicimos, no creo en los hombres, era un muchacho muy lindo que apoya a su hijo, porque además tiene un hijo guapísimo, precioso, y entonces ¿por qué lo rechaza, carajo? La modelo aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todos para apoyar a la colectividad, pues nadie se merece estar dentro del clóset. Tenemos que apoyar a los muchachos que son, a la comunidad gay, a todos los gays, los padres, que no sean pendejas, que los apoyen, que no la chinden, porque son seres humanos y los queremos apoyar a todos, que salgan del clóset todos. Reportando para El Capitalino, Giselle Caracheo. ¡Gracias!